En el mes en el que Hollywood premia al cine, nosotros lo celebramos con Complejo de servicios Historias animadas y nominadas Celebrando a las mujeres en el cine Hay que publicarlo Lleno de grandes actuaciones Dale a la gente lo que quiere Y con historias aclamadas por la crítica Especial Mes de Hollywood Este mes, por CineCanal Gracias por ver el video